En un operativo conjunto entre la seccional de investigación criminal Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación fue capturada alias Rina, una mujer de 25 años en el barrio El Paraíso, Comuna 7 de Barranca Bermeja, a quien las autoridades le incautaron diversos elementos. En las últimas horas se logró en la jurisdicción del barrio Paraíso de la Comuna 7, por medio de diligencia de allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional de Magdalena Medio, la captura de una mujer alias Rina, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, 150 gramos de clorhidrato de cocaína, 12 cartuchos de calibre .38, un celular y 50 gramos de marihuana. La capturada es señalada por las autoridades de estar involucrada en el tráfico de armas de fuego y estupefacientes en comunas de la ciudad. Esta mujer estaría encargada del almacenamiento de armas de fuego y estupefacientes en la Comuna 5 y 7. Seguimos trabajando por su seguridad y pidiéndole todos los días a nuestra comunidad que aporten información que nos permita seguir llegando a estos delincuentes que dinamizan el tráfico de estupefacientes de manera local. De esta manera, alias Rina fue puesta a disposición de la Fiscalía, donde un juez definirá su situación jurídica.